Hola que tal chicos, nombre es Barry Arias de BarryArias.com Hoy te voy a enseñar como ganar 5 dólares diarios viendo videos de YouTube Y dándole like a imágenes de Instagram Así que no te pierdas el video porque está super emocionante Compártelo, dale like y suscríbete a mi canal y activa la campanita Vámonos con el video, ya! Hola que tal chicos, por aquí yo de nuevo con un video supremamente interesante Primeramente te quiero dar las gracias por apartar este espacio, mirar este video Y por los minutos que estás a punto de regalarme, de verdad, muchas gracias Y bien, voy a ser claro, preciso y conciso y directamente al canal Te voy a enseñar como vas a poder generar desde 5 dólares diarios No es click by, es totalmente cierto y real 5 dólares diarios mirando videos de YouTube Dándole like a imágenes de Facebook Dándole like a imágenes de Instagram Y diferentes tareas Muy bien, lo primero que debemos hacer es registrarnos en este sitio web Voy a dejar el enlace en la descripción de este video O en el primer comentario van a poder mirar el video Está bien, pueden acceder a www.bit.lit.slashberryfan Vamos a hacerlo en vivo y en directo Yo voy a acceder para que ustedes puedan mirar como pueden registrarse Por ejemplo, vamos a acceder aquí BerryFans, el enlace Y muy bien, quiero presentarles esta plataforma Esta plataforma lleva desde el año 2013 Quiero decirles que esta es una plataforma Por así decirlo, que tiene buen tiempo trabajando Anteriormente se llamaba fansitos Ha ido evolucionando Ha ido mejorando Y bien, actualmente hay más de 76 mil usuarios Que han realizado más de 42 millones de tareas Y han ganado más de 7 mil 556 euros Está bien, creo que esta es una cifra de este año Y bien, lo que vamos a hacer es crearles una cuenta totalmente gratis Ustedes pueden leer los términos y condiciones Están por acá ubicados en el menú Ustedes pueden leer preguntas frecuentes Si ustedes tienen alguna pregunta acerca de esta plataforma Le dan click aquí donde dice preguntas frecuentes Políticas de privacidad, aviso legal Y bien, le damos en registrarnos gratis Aquí lo único que vamos a hacer es algo totalmente sencillo Pones tu nombre de usuario Agregas tu email Repites tu email Una contraseña La repites Pones tu género si eres masculino o femenino ¿Qué más? Pones tu país Completas el cacha Para asegurarte que no eres un robot Confirmas Los términos y condiciones Como te decía, los puedes leer aquí Y le das en enviar Validas tu cuenta Te van a enviar un correo a tu email Inclusive, revisa la carpeta de spam Para poder confirmar tu cuenta Luego de que ya estés Puedes iniciar sesión aquí donde dice Acceso a usuarios ¿Está bien? Creo que yo tengo una cuenta por aquí Esta es una cuenta que he creado Para que ustedes puedan mirar Un poco más acerca de esto Bien Esta es la plataforma por dentro Aquí te dan un enlace ¿Sí? De referencia ¿Qué más? Esta página tiene diferentes categorías Para realizar tareas Categoría 1 Short line O sea Mirar enlaces acortados Categoría 2 Facebook Dar like a páginas de Facebook Y dar like a imágenes de Facebook Instagram Seguir a cuentas de Instagram Y dar like a imágenes de Instagram Pinterest SoundCloud Traffic Shame Mirar páginas web de otras personas Twitter Y YouTube Mirar videos de YouTube Darle like a videos de YouTube Inclusive suscribirse O darle like a videos de YouTube Inclusive por agregarlos a favoritos ¿Está bien? Muy bien Esas son 8 categorías Lo tal es que aquí vamos a ganar dinero Por realizar esas tareas específicas Por ejemplo Si le damos click aquí donde dice Short line Cuando yo le doy click en visitar Se va a abrir esto Obviamente tienes que hacer un proceso Tienes que acostumbrarte a ese proceso Aquí nos dan unas instrucciones Por ejemplo Nos están diciendo Aquí estamos visitando el enlace Le damos click al enlace Miramos el enlace acortado Seguimos todos los pasos del enlace acortado A veces va a salir publicidad Debes de cerrar las páginas de publicitarias Y bien Solucionamos el cacha Le damos en click para continuar Luego Seguimos aquí de nuevo Esperamos unos segundos Aquí nos dan las instrucciones Por así decirlo Y le damos click en ir al enlace ¿Está bien? Le damos en ir al enlace Oh perdón Había algo por allí Que no debíamos de mirar Me disculpan Vamos a tratar de censurarlo Muy bien Entonces Así es como ustedes deben de hacer ¿Cuál va a ser la estrategia? La estrategia va a ser la siguiente Vamos a hacer la estrategia Y es la siguiente Bueno La estrategia es que De esas ocho categorías ¿Sí? Por cada tarea que nosotros realicemos Nos van a dar cinco créditos ¿Está bien? Nos van a dar cinco créditos Y Mil créditos Son Mil créditos Son equivalentes A Cinco Euros ¿Está bien? Mil créditos Son equivalentes A cinco créditos Mil créditos Son equivalentes A cinco euros Perdón Entonces Si nosotros queremos Faturar cinco euros O cinco dólares diarios Necesitamos hacer Mil Créditos Diarios Ahora ¿Cómo vamos a lograr realizar Mil créditos diarios? Ello lo vamos a lograr De la siguiente forma Realizando Ciento veinticinco créditos Ciento veinticinco créditos Por cada Categoría ¿Está bien? ¿Cómo es Eso posible? Tú te metes A Shortline Y haces Ciento veinticinco créditos Aquí Tú te metes A Facebook Haces Ciento veinticinco créditos En las tareas de Facebook Te metes a Instagram Y haces Ciento veinticinco créditos En las tareas de Instagram Igual en Pinterest Igual Escuchando audio De SoundClone Dándole like Igual en Twitter Y igual en YouTube Inclusive Mirando videos de YouTube Mira todos los videos de YouTube Que tú puedes mirar Y puedes ganar dinero Mirando estos videos Te pueden dar Cinco créditos Hasta diez créditos Entonces Haciendo O realizando Ciento veinticinco créditos Por cada una de estas categorías Vamos a hacer la cuenta Vámonos a la calculadora Vámonos a la calculadora Y multiplicamos Ciento veinticinco créditos Por ocho categorías Estamos hablando de mil Mil créditos al día Entonces Es allí donde nosotros Vamos a poder realizar Al menos Cinco dólares O cinco euros Diarios En esta Plataforma Ahora ¿Cómo podemos retirar Nuestras ganancias? Tú le das click Aquí donde dice Vamos a ahorrar Esto aquí Donde dice más En la parte superior derecha Dice más Le das click Donde dice Retirar dinero Inclusive Miren De que yo tengo Aquí ocho euros En esta plataforma Y aquí tú puedes Retirar tu dinero Ellos pagan A través de Paypal Está bien Desde diez Dos euros Tú puedes retirar Le das click Aquí en La cantidad Que quieres retirar Y le das En retirar En el lazo De máximo Treinta días Vas a poder Recibir Tu pago Entonces Te recomiendo Que hagas una buena cantidad Para que puedas tener Muy buena Un muy buen pago ¿Está bien? Ahora Una cuenta VIP Y el beneficio De las cuentas VIP Es que te dan Muchos más créditos Por las tareas Y todos los días Hay tareas por hacer Todos los días Todos los días Todos los días Siendo gratis Hay muchas tareas por hacer Pero si eres VIP Vas a tener Muchas más tareas Por realizar Entonces Si tú eres De los que piensan En grande La cuenta VIP Mira Te dan 11 FPP 500 fans Por bono diario Te dan 10 packs El límite Mire Sin límite Si ves Y Solamente cuesta 9,99 euros ¿Está bien? Entonces Eso es algo Supremamente interesante Que nosotros Podemos tener En cuenta campeones Y De verdad Es supremamente genial Esta gran oportunidad Así que Empieza a generar ingresos Desde tu casa Sin salir De tu casa Le puedes dedicar Al menos Una hora Al día Cada tarea Se te puede llevar Un minuto Realizarla ¿Está bien? Y si tú multiplicas Uno por mil Serían No Uno por mil No Estaríamos hablando Mil Dividido Cinco Es igual A doscientos ¿Está bien? Entonces Creo que Se te podrían llevar Unas dos A tres horas Poder realizar Esos mil Créditos Entonces chicos Eso ha sido todo Si te gustó El video Por favor Dale like Compártelo Con tus amigos Y comenta la palabra Gracias Berri ¿Está bien? Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Si quieres Que siga compartiendo Muchos más Datos interesantes Para generar ingresos Por internet Porque hay muchísimos Que quiero compartir Y si tú me apoyas Corriendo la voz Yo me animaré A subir más contenido De alto valor Que estés súper bien Y que estés Súper guau Yeah Así de Así de